En estas elecciones vas a tener tres opciones. Están los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O los que siempre han sido inútiles y hoy creen que son el voto útil. O puedes votar por lo que verdaderamente es útil para ti. Vota para que las morras chilangas vivamos libres, seguras y sin miedo. Vota para combatir el acoso. Vota para ocupar las calles sin represalias. Vota para defender el agua que bebemos y el aire que respiramos. Vota para que darte un toque deje de ser ilegal. Vota para defender la diversidad. Vota para defender la tierra que nos alimenta. Vota si tú luchas por la libertad. Lo verdaderamente útil en estas elecciones es votar por lo que crees. Por eso, mejor vota por tus causas. Vota por lo que crees. Vota Movimiento Chilango. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Chilango. Vota Movimiento Ciudadano.